Muchas gracias, Coco. Bueno, sigo por el barrio de Palermo y hoy vamos a conocer qué es un club ambiental. Para eso voy a saludar a los dos Agustines para que nos cuenten un poco de qué se trata Recológica. Muchas gracias por la visita, Nadia. Bueno, acá estamos en el Club Sostenible de Palermo, donde se encuentra Recológica y donde se encuentra también un vivero. Tenemos un Second Hand por acá también. Y un club sostenible o un club ambiental, como decías vos, engloba todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Tanto talleres de huerta, de cerámica, varios tipos de talleres que damos y diferentes productos que vendemos apuntando a lo ambiental. ¿Cómo nace este proyecto y desde cuándo están? Estamos desde... El Club Sostenible está hace ocho meses, Recológica hace cuatro años y lo que buscamos en realidad es dar una propuesta amplia a la gente, que no sea solamente productos, sino un lugar donde aprender, donde conocer, donde obtener información que esté alineada con lo ambiental, con lo ecológico y sostenible. Hicieron tremenda movida hace poco en las playas. Cuéntanos un poco de qué se trató. Bueno, eso fue una movida, una idea que tuvimos como para fomentar el cicloturismo, algo que se da generalmente en la semana de turismo, y vincularlo a lo ambiental. Nosotros elegimos ciertas playas para hacer limpieza a medida que íbamos avanzando en la bicicleta. Hicimos 350 kilómetros, más o menos, y en ese trayecto limpiamos 11 playas, diferentes departamentos, y también se encontraron diferentes cantidades de residuos en cada playa. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el destino de esos residuos que iban recolectando? Bueno, fueron aproximadamente 150 kilos de residuos, que eso es importante también mencionarlo, y depende del lugar lo fuimos arrimando a los contenedores que habían dispuesto por la Intendencia. Lo ideal sería poder hacer una clasificación de los residuos o darle otro tipo de tratamiento, pero dado que estamos en las bicicletas y también con el tiempo un poco ajustado, no había tanto tiempo. Y me gustaría también agregar a lo que comentaba Agustín, de que la idea nuestra es fomentar hábitos sostenibles. Entonces, andar en bicicleta es un hábito sostenible, que no contamina. Recolectar residuos es no solamente ir a la playa a juntar caracolitos, sino en realidad dejar los caracolitos y llevarnos los residuos, que es lo que nosotros estamos dejando en la playa. Es cambiar un poco el mindset. Hablando de eso, de cambiar un poco la cabeza, ¿cómo se ha aprendido la gente a estas propuestas, a estas iniciativas? ¿Ven un cambio? ¿Estamos tomando conciencia o todavía no? Y por suerte sí estamos tomando conciencia. Eso es lo que nos mantiene bastante motivados, porque quieras o no, hace cuatro años cuando empezamos no era tanta la cantidad de gente que estaba motivada por clasificar, por traer los residuos. Y bueno, hoy se ve una gran diferencia, sobre todo con esta actividad, también mucha gente como estaba interesada en aportar de alguna manera. Entonces vemos un interés en la gente, en resolver sus residuos y en darles un uso o un destino apropiado. ¿Falta este tipo de acciones que se hagan más acá en nuestro país? Y sí, nosotros acá queremos arrancar de a poquito, como una punta de flecha, y que esto pueda expandirse y que la gente pueda seguir recolectando residuos, pueda seguir usando la bicicleta, compostando, no sé, comprando productos de una forma consciente, no desmedida, en la medida justa y necesaria. Y seguiremos haciendo nuevas propuestas. También hemos hecho plantaciones de árboles, murales ecológicos hechos con pintura hecha de colillas. Y bueno, nosotros difundimos todo lo que sea vivir como humanos de forma armoniosa con el resto del ambiente, realmente ecológico, digamos. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Antes de cerrar, vamos a decir dónde los pueden encontrar, así todos los que están viendo y quieren acercarse, lo pueden hacer. Bien. En primer lugar, físicamente estamos en el barrio Palermo, en San Salvador 1683, entre Minas y Magallanes, en frente a la U2 Central, para tener referencia. Y después en redes sociales nos pueden encontrar por recologica.uy, en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias a los dos Agustines. Gracias a vos y gracias por la visita. Bueno, nosotros cerramos desde acá y les cuento que hay hasta clases de yoga. Así que voy a liberar la entrada porque ya está llegando una señora para tomar su clase. Muy bien, podrías tomar una voz también, Nadia. Divino. ¿Cómo te ves? Me encanta, sí, sí, cómo no. Bien, tenemos cámaras. Si no vuelvo, me quedo haciendo yoga. No, 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 no. Volvemos, volvemos con vos, en vivo, tomando esa clase de yoga. Bueno. Beso grande. Hasta luego.